El Comité Municipal del PAN en San Luis Río, Colorado, convocó a una conferencia de prensa este martes 23 de marzo para dar a conocer que el ingeniero y empresario sanluicino Francisco Ochoa será el candidato virtual para representar a la alianza Va por San Luis entre el PRI, el PAN y el PRD en busca de la alcaldía para esta franja fronteriza. Y es que la noche de este lunes 22 de marzo se realizó oficialmente el nombramiento de Francisco Ochoa en una reunión extraordinaria de la Comisión Permanente Estatal de Acción Nacional en la ciudad de Hermosillo. Había pues al inicio tres personas registradas, ya al momento de lo que fue la presentación de las candidaturas, anoche mismo en la sesión se presentaron dos candidaturas, una fue la persona de nuestra amiga Alma Callero, nuestra elegidora, a quien saludamos afectuosamente y también la presentación de la precandidatura de nuestro amigo Paco Ochoa. Así lo señaló el delegado del Partido Acción Nacional, Darío Murillo, quien reconoció el liderazgo de ambos candidatos panistas y externó su apoyo a la regidora Alma Calleros para que se integre al proyecto que encabezará el ingeniero Francisco Ochoa y sumar esfuerzos para lograr el triunfo de la alianza en la localidad. Por su parte, el candidato electo por la Comisión Permanente, Francisco Paco Ochoa, señaló que tendrá que esperar la ratificación de la Comisión Nacional Permanente, la cual tendrá que llegar entre el 4 y el 8 de abril, durante los próximos días, para comenzar de lleno a trabajar en el proyecto político que había buscado en al menos tres ocasiones. Estoy muy contento con los resultados que se dieron anoche. Creo que ha valido la pena el trabajo que hemos venido realizando los últimos tres años. Un trabajo de acercamiento con la ciudadanía, un trabajo de concivilización propia de mi persona. He cambiado mucho mi conocimiento de San Luis. Por su parte, la regidora Alma Calleros comentó, tras saber el resultado, que en cuanto supo la decisión que tomó la Comisión Permanente, se comunicó con el candidato electo para felicitarlo y señaló que en las próximas horas estará emitiendo un comunicado a través de sus redes sociales para dar a conocer cuál será su siguiente paso dentro de su proyecto político. Cristian Arellano, Meganoticias.